Hoy en Villa Maipú vamos a festejar su cumpleaños. Es muy lindo tocar para la familia, porque en general en estos lugares se junta la familia y la música de Catunga es justamente para ese tipo de público. Vamos a hacer lo que la gente quiere, que es justamente recorrer un poco nuestra historia. Estamos cumpliendo 45 años con la música. Y vamos a hacer un pequeño, por supuesto, resumen de nuestra historia, con los temas que hicimos en películas, con aquellos temas que cantan las hinchazas de fútbol. Bueno, un poquitito recorrer nuestra historia en esta horita que vamos a estar ahí arriba. Conozco de cuando era chica, pasaron muchos años y no pensé que los iba a venir a ver acá a Villa Maipú. Me gustan porque es para toda la familia, es cerca y hay de todo para ver. Comprando, disfrutando, aparte una noche preciosa. Y bueno, la verdad que está muy lindo, estoy contenta, me voy contenta. Con tanta noticia que tenemos en este momento, esto es alegría. Es una posibilidad de pasar un buen momento, de despejársela a los vecinos sobre todo, de escuchar un poco de música. Está buena la propuesta de festejar los años de las distintas localidades, está buena. Para nosotros trabajar es una alegría, para nosotros arriba del escenario los divertimos. Antes de despedirme, quería desearles a todos los habitantes de Villa Maipú un muy feliz cumpleaños de estar viviendo en esta localidad y que sea lo mejor, lo mejor para ustedes y para Villa Maipú en este año 2017.